Hola a todos, acá Nicolás Palacios, terminamos el año 2022, ya hablamos un poco de las predicciones del S&P 500 en otro video, si no lo has visto anda a verlo y en este video vamos a hablar de esto mismo relacionado a las criptomonedas, están todos haciendo predicciones y me parece interesante que hablemos de esto Este fue el año pasado, Bitcoin menos 64, Ethereum menos 67, BNB menos 52, una brutalidad rojo y sangre literalmente en todo el lado salvo unas excepciones extremadamente pequeñas, este año 2023 va a ser un año rudo, va a ser un año con posibles regulaciones lo más probable es que salga la regulación de Estados Unidos, va a ser un año con más CBDCs, Central Bank Digital Currency la criptomoneda como del banco central de Estados Unidos, que en verdad no es una criptomoneda, trata de ser una moneda estable por lo que van a buscar tener un montón de control y por lo mismo van a ser más agresivos con las regulaciones Yo creo, ojo, nadie tiene la bola mágica, que va a seguir siendo un año plano o incluso puede ser un poco bajista Creo que las criptomonedas recién van a repuntar el año 2024 o el año 2025 Y es normal que ahora estés pensando, pero Nico, entonces vendo todo y luego recompro Es una excelentísima pregunta, desgraciado, pero recuerda, time in the market beats time in the market El tiempo en el mercado le gana al timing de mercado En el video anterior del S&P 500 y en varios videos de eso he hablado de que por ejemplo en 20 años del S&P 500, si solamente te pierdes los 10 mejores, como que te perdí un 700% de rentabilidad Con criptomonedas pasa lo mismo, solo si te pierdes 5 o 10 días de los que se pega la subida más grande No vas a tener los tremendos rendimientos Si es que los tienes, no hay rendimiento asegurado Eso es súper importante que lo entiendas a la hora de invertir prácticamente en cualquier inversión No vas a tener un retorno asegurado Las criptomonedas se pueden ir al carajo Sí, ¿qué creo yo? Que van a subir ¿Quién sabe? Nadie Es fundamental que entendamos y porque creo que el 2024 o 2025 Sí pueden subir las criptomonedas Es que las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, se mueven en ciclos Y son ciclos de 4 años Estos ciclos están relacionados al halving Si no sabes lo que es el halving, tengo varios videos en YouTube donde lo explico Y en mi curso también de blockchain y criptomonedas Pero básicamente cada 4 años, que en verdad no es cada 4 años Es cada una cierta cantidad de bloques de Bitcoin Que es aproximadamente cada 4 años La recompensa que se llevan los mineros a la hora de minar Bitcoin Se reduce a la mitad 2012 cambiamos y daba 50, después 25, después 12,5 Y así va reduciendo a la mitad Pero esto ha pasado siempre en la historia de Bitcoin Ojo, historia del pasado no implica que haya existido la misma historia del futuro Pero si te fijas empieza a pegarse una subida, subida, subida Un plano, acá estamos ahora Y vamos a pasar a esto probablemente este año Va a ser una mezcla entre esto y esto Vamos a tener el halving Y luego se pega una subida brutal Estas subidas son extremadamente grandes Piensa, acá estamos hablando de nada de dólares Hasta casi 2.000 Luego de nada de dólares Hasta casi 20.000 Luego de 6.000 dólares Hasta casi 70.000 Y así suele ser parabólico una tremenda subida brutal Este gráfico llega hasta solo el 2021 Déjame ver si pillamos uno más actualizado 2020 Acá hay uno que es predictivo Llega hasta el 2022 cercano a septiembre Así que me parece bastante sensato Si te fijas acá Podemos ver que estamos como en esa parte De que ya se pegó la subida brutal Luego se pegó como una bajada Y estamos en la bajada Y este año podría ser Seguir un poquito la bajada O hacer así Y si te fijas Se pronostica que como el 2024 Se pegue la tremenda subida Bitcoin se mueve en ciclos Se mueve en ciclos de 4 años Hay un montón de literatura al respecto Videos de YouTube Estudia más si quieres saber Sobre estos ciclos de 4 años de Bitcoin Por eso yo le digo a todas las personas Que quieren invertir en criptomonedas Primero tienen que saber Lo que se están metiendo Seguro saber que están arriesgando Y tercero No puedes invertir en criptomonedas Si es que vas a invertir Menos de 4 a 5 años Si no una ridiculez Es botar tu plata Es distinto si es que estás haciendo trading Pero tienes que saber hacer trading Y la mayoría de las personas No sabe hacer trading Si quieres aprender más sobre blockchain Tengo este curso de blockchain Y también de trading Como paso para los que quieren hacer trading Pero trading no es para hacerse millonario La noche a la mañana No es para utilizar todo tu dinero La mejor forma de inversión En general Es comprar y mantener Buy and hold Y el mejor lugar para Almacenar tus criptomonedas Es en una hardware wallet Tengo varios videos de eso La que más me gusta Es la ledger Nano X También tengo la ledger Nano Plus Tengo un link en la descripción ¿Qué voy a hacer yo? Voy a vender todos mis criptos No, broma Voy a seguir promediando El dólar cost average Básicamente, literalmente Yo tengo programados Comprar criptomonedas Todos los días Y sé lo que piensa la gente Cuando digo esto Pero Nico Yo no tengo dinero Para invertir los días Todos los días Excelente pregunta Desgraciado Básicamente no tienes que tenerlo Significa que Lo que tú dispones Para gastar al mes Lo dividas en días Y lo hago en Binance Auto Invest Obviamente hemos bajado Como 70% Por eso ves que Cada una de estas promediadas Está totalmente en negativo Pero tengo compras De diferentes portafolios Todas mis compras También las aviso En mi canal de Discord Y con eso Voy comprando todos los días Binance Auto Invest Link está en la descripción Para que tengas 10% de descuento Comisiones Para siempre Sí, escuchaste bien Para siempre Así que aprovecha Una brutalidad Es buenísimo Tener ese descuento Para toda tu vida Entonces por lo tanto Como estamos en un año Que probablemente sea Plano Muy pequeña capitalización Muy pequeña subida O también potencial bajada Es el mejor momento Para aprender Revisa el curso Ahí los links También están en la descripción Y si no tienes dinero Para invertir Quizás lo que más Te convenga invertir Es en esto Mi libro Inevitablemente rico Best seller en Amazon Y no solo best seller Tienen los tremendos reviews Disponibles en formato digital Para todos los dispositivos Físico, tapa balanda Físico, tapa dura En Amazon Disponible para todo el mundo Despacho a todo el mundo Y también en Chile Tengo mi tienda Magonicolás.com También el link en la descripción Para que la gente Tenga el despacho Desde Chile para Chile Para que obviamente El envío le salga Más barato ¿Qué opinas tú? Y ahora sí Me voy a tirar mis predicciones Creo que Bitcoin Termina entre 14.000 Y 18.000 el año Ethereum que está ahora En este momento En 1.200 Va a terminar entre 1.100 y 1.400 Creo que no se va a mover mucho A menos que pase Algo muy positivo Que es difícil ¿Sí puede tener Una bajada brutal? Sí Si es que pasan Regulaciones muy duras Si es que se cae de vainas Obviamente eso cambia Todo No cambia los fundamentales De largo plazo Pero si ese factor Macroeconómico Macroeconómico De corto plazo Va a pegar Bien bien fuerte Pero Post el siguiente halving Si vamos a tener Yo creo Pase lo que pase Un buen 2024 Y 2025 ¿Hasta cuándo creo Cuánto creo Que podría llegar Si o si creo que pasa A los 100 140.000 seguro Pudiendo llegar incluso Hasta los 400.000 dólares Cada Bitcoin Cuéntame ¿Cómo crees Que va a terminar Bitcoin En los comentarios Y cuánto crees Que va a ser El máximo de Bitcoin En el siguiente halving Muchas gracias Por llegar hasta acá Te dejaré una playlist Para que siga aprendiendo Video recomendado por YouTube Según su algoritmo De inteligencia artificial Recuerda suscribirte Dale like Seguirme también En mi cuenta de Instagram ArroamagoNicolas Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chau 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 Gracias.